Segundo día consecutivo de furia entre los musulmanes en Níger. Su odio se dirige contra Francia y contra cristianos. Hoy sábado en la capital Niamey, los manifestantes incendiaron al menos siete iglesias. En Cinder, la segunda ciudad más grande del país, ayer viernes murieron al menos cuatro personas y tres iglesias fueron incendiadas. También en Pakistán continúan las manifestaciones contra la nueva edición de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Hoy en toda Francia salieron a la calle abogados que exigen que las ofensas al islam sean prohibidas en todo el mundo. Necesitamos una ley a nivel internacional para que este tipo de gente no pueda herir más los sentimientos de los musulmanes calumniando al profeta. No nos entrometemos en otras religiones y ellos tampoco tienen derecho a decir algo en contra de nuestra religión, malinterpretarla y publicar material tan engañoso en periódicos y revistas. Mientras en la capital yemenita se manifiestan contra las caricaturas de Mahoma, el presidente francés, François Hollande, abogó en favor de la libertad de prensa. Según Hollande, es un elemento importante de los valores y los ideales de Francia. Aquí en Níger eso se ve de un modo muy distinto y no parece que el malestar por la caricatura reciente de Mahoma vaya a calmarse pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!